Speed, Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien. Con muchas ganas, ¿no? Muchas, muchas. Sí, Ignacio, el año pasado no tuviste suerte con la mecánica. Este año te vemos con una moto completamente nueva a estrenar. Por lo tanto, veo que la mecánica la intentas evitar, ¿no? Los problemas mecánicos. Eso es, he hecho una apuesta buena con el tema moto para intentar no tener problemas de ese tipo y poder conseguir el objetivo que es intentar acabar el Dakar. Van a estar también ahí Oscar Romero, Fausto Mota. Bueno, sois una playa de pilotos ahí con ganas de llegar al final de la carrera. ¿Sueñáis con eso, verdad, Ignacio? Pues sí, es el objetivo principal y por lo que uno está aquí y sueña. Ignacio, queremos escuchar la moto, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Lo has probado mucho o no? ¿Faltan kilómetros o no? Estás estreno hoy aquí. Pues venga, va. Un año marca en el que prácticamente todos los pilotos se han tirado meses y meses y meses en Marruecos. En Marruecos, yo creo que es el país en el que se disfrutan más carreras off-road del mundo. El Herzog-Moroco, el Rally de Marruecos, el Rally de Mersuga.